Nuevos audífonos Samsung AKG Vienen con lo que es Conector, carga rápida Acá vemos lo que son los audífonos Contramarcados AKG Silenciador de ruido Sonido extra bass Y vemos acá El elegante diseño que llega a tener Botón para contestar llamadas Subir volumen, bajar volumen Adicional, siguiente canción Canción previa Viene también con una ranura Para poner lo que es la memoria Micro SD Acá se desprende esta partecita Y aquí viene lo que es el cargador Y lo mejor Resistente a lluvias, salpicaduras Tratos fuertes, ideal para ciclovía Para bus, para todo tipo Y lo mejor, también puedes contestar Acá llamadas, vienen con un micrófono inteligente Que elimina el ruido que está al lado Y recuerden Envío gratis y pago contra entrega Minus coasts, vencer al lado Y aquí viene el ruido que está al lado Y aquí viene el ruido que está al lado De nada con un micrófono inteligente